Juanito, por fin te encontré. ¿Cuándo vas a cumplir lo prometido, muchacho? Eh, ¿qué cosa? Eh, caramba, ya se te olvidó. ¿No te recuerdas que una vez me dijiste que nos casaríamos pronto? Ah, sí, pero es que la cosa está muy mala. Bueno, pero eso no importa. Eh, dime una cosa. ¿Cómo están los aborros? ¿Cuánto tienes en casa? ¿Qué ahorro, chico? Si por eso es que quiero casarme pronto, a ver si cambia la mala situación. Mira, mujer, mejor es que dejemos eso así. Si no hay mona, no hay matrimonio, ¿ok? Ah, la, 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 y por una mujer casada, me vuelvo desesperado. Si tengo el dato que viuda, estoy más asegurado. Siempre me encuentro retiado. Porque no tengo dinero, porque no tengo dinero, y prefiero estar lorcero y no mal acompañado. Me gusta estar por sendero, que otro yo haya trainao. Siempre estoy preparado, para que Dios me proteja, que me respare una bien en el llanto y conganado. En el llanto y conganado, yo no soy tan mal pensado. Ni tengo pa' la intención y para esa información. Todavía no me he casado. Yo vivo despreocupado, aprenda a hacer esta lección. Madre, vaya agarrando datos. Sí, señor, y dígale a la de enfrente que vivo bueno, pues, buscando la dama, pero que tenga moneda. Ah, la, 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 y si alguna está interesada, te voy a tirar un dato. Pienso firmar un contrato con mi una así divorciada, pero que estén preparadas cuando se llegue el momento. Porque yo no como cuento, ni tampoco creo en nada, si me ablocan la mascada, sigo feliz y contento. Sigo feliz y contento, soy reazo al matrimonio. Me gustan las bejuconas, pero si no tienen una que se la lleve el demonio. Que pidan a San Antonio, un hombre sentimental, porque yo nací sin frial, sin ningún patrimonio. Como no sufro de incógnio, nunca me pienso casar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!